¿Qué tal? Buenos días. El sábado con salud aquí en Casteldefels. La playa ya está preparada, hasta los chiringuitos abiertos. Dinero también que me está esperando para continuar. Bueno, primero quiero saludar a los amigos de Madrid, los compañeros de Madrid. Cristina, Laura, Daniel, Sandra y Pedro, de 31 Real Estate. Muchas gracias por la energía que me habéis dado. Y enhorabuena para los resultados. Quiero recordarte que el 18, 19 y 20 estaremos en Acoruña con Agalín, el congreso de esta asociación que ya es un evento que no hay que perderse. Además por el calendario y los ponentes que hay. Y el lunes, las píldoras del gigante, lo que quiero hablarte hoy es de la gamificación. Es decir, la capacidad de transformar lo que hacemos en un juego. O sea, decir, hacer las cosas como si fuera un juego. Por lo tanto, hay que determinar. O sea, juego, pero también los juegos, como cualquier juego de deporte, hay un tiempo determinado. Hay unas reglas, reglamentos que hay que respetar. Respetar una puntuación, las personas, ¿ok? Y el tema. Y esto es lo que hablaremos de la píldora del gigante. Porque uno de los segredos, efectivamente, es transformar el difícil en fácil. O el pesado en algo motivador, en que te puede motivar, como si fuera un juego. Hacer la vida jugando o pasar y transformar el trabajo en juego. Gamification. Lo veremos en las píldoras del gigante. Yo con este sol, con esta energía, te saludo y te enviaré fotos. Un fuerte abrazo, un fuerte sello como siempre. Chao.